Volvieron las noches mágicas de sábado al Bank of America Stadium y es que el Charlotte Football Club venció al actual campeón de la MLS, el Columbus Crew, dos goles por cero en un partido que se presentaba difícil para los dirigidos por el inglés Dean Smith, quien hizo una disección del primer tiempo de este partido, un primer tiempo interesante por llamarlo de algún modo. Ashley Westwood, autor del primer gol del equipo, se mostró muy contento por haber anotado y por haber conseguido los tres puntos para el equipo. Por su parte, Joao Pedro, defensor que el año pasado jugó con el Crown Legacy, destacó la importancia que tuvo para él haber arrancado como titular por primera vez en la temporada y, más aún, haberlo hecho en casa. Me sentí muy bien, muy tranquilo. Me preparé bastante durante este inicio de la temporada con la equipo principal y hoy tengo la oportunidad y para mí era tranquilo. Ahora el equipo recibirá al FC Cincinnati este próximo sábado 30 a partir de las 7 y media de la noche en el Bank of America Stadium, buscando alargar la racha de imbatibilidad en casa que ya suma 14 partidos. Esperemos que así sea. Para Progreso Hispano News, Arturo Uzcategui.